Soy Eduardo, esto es Hombro.com y estamos en Camden Town Esto es lo que veis, lo que podéis encontrar en Camden Town Todo tipo de ropa como veis, todo tipo de gente Tattoos, piercings Gente moderna, gente no tan moderna Gente que era moderna hace 20 años y todavía no se dan cuenta que han dejado de ser modernos De todo, pero bueno, pero muy curioso Voy a grabar un poquito porque estoy, tengo que pasar rápido por aquí Y os grabo un poquito para que veáis el ambiente y para que veáis lo que hay Y bueno, si queréis alguna mochila de esas, hay de todo como podéis ver Mucha tienda de cosas baratas Ya digo, al principio era un lugar donde venían los modernos Ahora venimos los turistas sintiéndonos los modernos, ¿no? O sea que yo hace aquí muchos años vine y compraba cintas de música y cosas de estas De grupos que aparecían y cosas de estas Cuando uno era joven y le gustaban de clase y cosas de estas Pero bueno Vamos a ver dónde lo encuentro Espero que se vea bien y que aprecéis esto Siento por los botes de la cámara, pero es que tengo que ir ligero A ver, aquí hay un montón de tiendas A ver, que esto lo quiero grabar Hay todo tipo de tiendas Ah, y por aquí hay una Que es una tienda de yoyos y frisbees Que es una gozada No solo hay En pocos sitios puede haber una tienda de yoyos y frisbees A ver, aquí hay extromercado A ver, vamos a ver Estoy buscando De High Planchet Estoy buscando una tienda con un elefante A ver si lo encuentro Un pub con un elefante A ver si lo encuentro Scanderm Lock Y un montón de todos, como ves Ahí en la esquina Policía Y hay un mercado con un taxi londrinense Y a ver, a ver dónde tengo que ir Bueno, por aquí tengo que buscar Hacia dónde ir Estoy un poco perdido Pero bueno, nos encontraremos A ver, vamos a cruzar A ver, tengo que ir el gran mercado Un elefante Un pub de un elefante Bueno, lo buscaré Es el guardo, es el enbro.com Y aquí he ido recorriendo Las calles londinenses Y perdiéndome A ver, dónde estará Bueno, hasta el próximo vídeo Espero que por lo menos veáis un poco el ambiente que hay Y todas estas tiendas que hay por aquí Y tienen salas Bueno, que han demptado Y su guarda es un poco